Un mensaje recién. Recién le mandaron un mensaje y fue Sergio, bueno, este vientito traicionero hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Así que bueno, igual en el local tenemos todos los estilos y hay que mostrarlo. Nos trajimos hoy un topsito así estampado, con un corte ovalado o redondeado, depende como lo quiera decir, y muy fresquito, la verdad que muy fresquito, con un orificio acá al frente y atrás tiene todo tul. Ajá, mira que lindo. No, la verdad que tiene un detalle, es delicado sin mostrar nada, tapando todo. Tapando todo. Tapando todo. Y abajo no trajimos short ni pollera hoy, la verdad que no, cambiamos a una calza así mil jean, que parece un jean por el corte, por tener los pasacintos, la misma altura del corte del jean de la cintura, marcado los bolsillos en el frente y marcado los bolsillos atrás, los bolsillos que uno puede poner las manos, no los celulares, ¿no es cierto? No, los celulares no porque se los roban. Ni los celulares ni las llaves. Y aparte deforma, ¿vio? Claro, claro. A nosotros los hombres nos deforma con la bisetera. Claro, sí. La bisetera, qué feo que queda eso. A mí varios me dijeron, ¿por qué sacá la bisetera de ahí? Porque queda mal, ¿vio? Tenemos que cuidarnos también la imagen los hombres. No, ni hablar, ni hablar. Tanto los hombres como las mujeres. Y volvemos a este estudio, Pedro. Bueno, es un problemita, nada más que, mire, estoy haciendo un lío bárbaro, lo estoy matando a Sebastián. Seguramente no me va a poder sacar ahí, pero no importa, no importa. Déjelo, no me saque. No, pero quiero moverme un poco. Cuéntale a la gente, ¿dónde encontramos lo que tengo puesto? Sí, ¿dónde lo va a encontrar? En Clara Modas, Aristóbulo del Valle, 7.323, y también, estoy un poquito mal, también lo puede encontrar en Aristóbulo del Valle, 7.073, local 36, ahí hay lencería, mire, le explico a usted, Sebastián, pero tiene que regalar a la novia algo, lencería, de primera lencería. Después tenemos algunas calcitas, algunas cositas así, medio aisladas, ¿vio? Pero nos dedicamos más a lencería, ahí en Aristóbulo del Valle, 7.073, ya le digo, local 36, no se equivoque local, porque usted es medio lelo para el tema de lo local. Y la última que llega la novia es que lo va a orientar, seguro. La novia, sí, bueno. O a alguien, a quien quiera regalarle. La que va a ir, me parece, a comprarse algo de ropa interior es Isabela, a esa lencería, sí, sí. ¡Apa, apa! Y sí, Isabela va a ver su look, me dijo, estuvimos dialogando, hoy a la mañana, y sí. ¿Qué look tiene Isabela? Y muy informal en este momento, está canchera, sí, pero cómo cambia. 22 años, yo, este joven. Y sí, da ni hablar, pero cambia mucho cuando sale. La mujer tiene que tener, hay que vestirse para cada momento y para cada ocasión. Y sí, si no, ¿cómo se van a notar los cambios? Si uno anda completamente arreglado durante todo el día, nadie nota el cambio. Es como puede ver igual. A mí me gusta eso, que la mujer esté arreglada todo el día, me gusta. Sí, puede ser, o sea, algo tranquilo. Tampoco los excesos son malos. Uno no puede estar vestida como de noche, pleno día. Y depende de la actividad que realice. No, por supuesto. La gente que está atendiendo al público, realizando actividad de mostrador, digamos, por decirlo de alguna manera, y tiene otro look. O sea, tiene que estar arreglada por la presencia que debe mostrar. Pero si no, en el diario, en nuestra casa. Ah, no, no, en la casa sí. Aunque mire que a muchos maridos les gusta llegar a la casa y encontrar a la mujer bien. Yo les he dicho, algunos me dicen, voy y encuentro a la bruja. La bruja, le dicen. Claro, y sí. Porque está con los pelos parados, vio, tomar la arreglada. Y me dicen eso. Uy, si me voy allá, tengo a la bruja allá. Es una lástima, porque la mujer, si se arreglara también la casa, el hombre llegaría y dice, ah, mirá qué hermosa mujer que tengo. ¿Usted dice que va por eso? Sí, sí, yo digo que sí. Yo le aconsejo a las mujeres casadas, siempre que he tenido la oportunidad de aconsejarle a las mujeres casadas, amigas mías, digo, vos, a ver, vos, date bien, viste. Y cuando llegas no le tiré estos los problemas. Que el chico este hizo esto, que el otro, que aquel, mirá, acá, acá. No, no, le tiré estos los problemas, viste. Es decir, dejálo, viste, correr, dale, ¿cómo te puedo decir? Cariño, mimo, hacéle un mimo. Hola, negro, ¿cómo andás, negrito? ¿Qué hacés? ¿Cómo te fue? Y va a ver que las relaciones mejoran, todo mejora. Claro. Qué bien que salgo en la cámara, Sebastián. Hoy estoy contento. Mirá qué lindo que salgo. No soy lindo yo, salgo lindo, mire. ¿Usted hizo algo, arregló algo? No hizo nada. Ah, usted, usted, la mano suya. Sí, sí, me parecía que la mano de Sebastián. Ayer me dijeron que me queda mejor el pelo corto, así, que el pelo largo. Sí, sí, totalmente, estamos de acuerdo. Me dijo una persona, sí, sí, me queda mejor. Apa, apa. Tenía, no, pero era un hombre, era un hombre el que me dijo, era un hombre, así que. Y hombre, hombre, es hombre, hombre ese, yo lo conozco. Nunca se sabe. Bueno, ahí me dejó pensando, mirá. Ahí me dejó pensando con eso de nunca se sabe, ahí me dejó pensando. Y es que en esta época es difícil confiar. Sí, sí, está muy difícil la calle, sí, está muy difícil. Ni hablar, ni hablar. Bueno. Y me deja, voy a mandar unos saluditos. A ver, a ver, mande, mande. Para la gente de Paraná, en representación de todos ellos a Leo Cáceres. Para la gente de Santo Tomé, ni hablar la gente de Rafaela, Nico de Rafaela que nos sigue. A la gente de Concepción del Uruguay, a la gente de Tierra del Fuego, a la gente de Córdoba. Agradecerles a todos y todos aquellos que se vayan sumando. Ah, ni hablar, a la gente de Esperanza, por favor, que nos siguen momento a momento. Y toda la gente que realiza actividades, que toma el clima que decimos acá, del Servicio Meteorológico Nacional, para realizarlas. Todos los fines de semana veo que se realizan las actividades de viernes a domingo. Y es muy importante saber el clima y nos siguen para poder evaluar sus actividades. Les agradecemos desde ya a todos y que nos sigan acá en Estilo de RPM. Pero Pedro, ¿por qué radio nos pueden seguir? Y cómo se no. 89.5, 93.7, 104.1 y 106.7. También desde Santo Tomé por FM Argentina 104.9. Y ya sabés, si no entras a www.c5sf.com, ahí nos estás viendo y escuchando, por supuesto, en el canal. Y si no, bajás la aplicación en el celular, Play Store, ponés C5SF. Recuerda que el 5 va con número, porque a lo mejor te ponés 5 así. No, la C, el 5, el número, SF, y buscás la aplicación, la bajás y ya está. Ahí está, ahí está poniendo el loguito Sebastián para que vos te des cuenta cómo tenés que poner. Esa es la mejor opción. La mejor opción. La mejor opción. Así nos llevan a todos lados y nos escuchan desde todos lados. Exactamente, exactamente. Por ahí, estás en el colectivo, aburrido, te ponés a ver, ¿no? Ahí tranquilamente nos podés ver y escuchar y saber toda la información de la mañana. Podés ver la moda, en el caso de Clara Modas, podés ver el tiempo. Y podés hablar de otras cosas como, por ejemplo, lo que...